¡Hola chicos! Estamos celebrando que ya podemos por fin descansar, espero que la pasemos muy bien el día de hoy Y como no, que mejor para eso que tener un buen capitulito de The Binding of Isaac, ¿cierto? Bueno muchachos, el día de hoy nos toca explorar a Tainted Forgotten Ya la semana pasada, bueno el capitulo pasado realmente, yo no sé que me está pasando Conseguimos terminar el Tainted Apodium, ¿vale? Que ha sido una experiencia cuanto menos gratificante Pero preferiría no volverlo a hacer, por un rato al menos Y bueno, sin más nada que decir, vamos a darle al costal de huesos muchachos Como siempre les deseo todos un maravilloso y excelente día, tarde o noche Uy, si ingieren algún alimento les deseo buen provechito Y si están teniendo un mal día espero secarles una sonrisita, ¿vale? La semilla para el día de hoy es W76W48K O 0, o bueno, no sé si es una O Y bueno muchachos, Tainted Forgotten ¿Qué tiene Tainted Forgotten de especial? Bueno, para empezar, tenemos un atame, un ítem bastante top Pero no, eso no Nosotros no podemos atacar más que solamente con el alma, con el cuerpito, ¿no? Pero el cuerpito tiene cero movilidad Tenemos que alzar nuestro costal de huesos y lanzárselo en la cara a los enemigos, ¿no? Esa es la única forma que tenemos de atacar Y al igual que el Forgotten normal, solamente tenemos un huesito para atacar Así que hay que saber bien cómo hacerlo, ¿no? Otra cosita es que, a ver, a ver, a ver, a ver Puedo utilizar este bicho para... Solo tenemos corazones de alma, ¿no? Entonces al solo tener corazones de alma porque obviamente somos de soul Tenemos que intentar llenarnos la vida, pero bastante rápido Y finalmente nuestras estadísticas son las mismas estadísticas a base del Forgotten normal Que es un daño bastante decente Por cierto, las bombas y demás se colocan en el costal de huesos Así que es mejor tenerlo cargado para no equivocarnos, ¿no? Cosas interesantes del personaje Bueno, sería ideal conseguir... Bueno, lo que sería... ¿Cómo se llama, tío? El tema de la primogenitura Con la primogenitura tenemos una manera de recoger nuestro cuerpo sin necesidad de caminar hacia él Porque vean, si ahora mismo yo lo tiro y hay enemigos rodeando el alma no puedo atacar Porque obviamente el ataque está por el costal de huesos Y eso va a ser muy, pero muy tedioso, ¿vale? Pero en contramedida somos básicamente invulnerables en el costal de huesitos, ¿no? Así que podemos atacar en la medida de lo posible Me gustaría disparar en diagonal, pero no puedo Adiós Uff Ay, ¿cómo es posible, tío? Pinche costal de huesos, muérete, ven para acá Ven para acá ¡Ay, muérete! El costal de huesos sí es molesto, ¿eh? Vale, Atame se ha activado, no sé ni cómo, pero genial Ya era hora de desactivar el ítem que acabamos de conseguir A ver, utilizamos de nuevo la caja de arañas Tenemos bastante dinerito Un par de monedas, un par de bombas A... Máquina de recambio Tenemos un bichito que simula al sensei este de... Al sensei este de Goku, el Kaiosama, Kamisama, no me acuerdo A ver, aquí probablemente está la sala secreta Ahí estaba Una sala secreta que no nos sirve mucho Ok Bueno, gente, yo creo que no hay más nada que hacer que intentar irnos Vale, menos mal Menos mal tenemos a Fame Irnos al jefe Y pues rezar porque nos vaya bien, ¿no? Las mecánicas del personaje son interesantes Tiene sinergias igualmente interesantes Vamos a ver si somos capaces de conseguirlas, obviamente Vale, ahí Vale, me hice daño Es un poco difícil atacar con él Vale Pero se puede hacer, se puede hacer Solo hay que tomarle un poco el truquito, ¿no? Vale, se murieron todos Las mejoras de vida no son lo mejor para nosotros Pero bueno Y yo diría que nos vamos al siguiente nivel, ¿vale? No le voy a intentar tener a la máquina de restock de la tienda Porque si consigo la primogenitura Y pues no alcanzo a tenerla Me va a molestar bastante Vale ¡Ay no, venga! Oye, ¿cómo así que nos hace falta daño? Tenemos 5 de daño Y el lanzamiento del hueso es bastante fuerte Vale Lo bueno es que la entrada de estas cosas son gratuitas Porque pues Al lanzar el costal de hueso simplemente no nos afecta nada Eh, no quiero entrar ahí aún Vamos a irnos a la izquierda Vale, atame Muchas gracias Otra bombita La sala secreta Dios sabe dónde estará Tenemos a los mini monstruos Menos mal Menos mal hemos podido darle bastante fuerte Entramos en la sala orada El otro ojo de Caín Bueno, eso sería una forma interesante de disparar Ah no, también tiene huesito Se va con nosotros Bueno, eso es una sinergia cuanto menos interesante Es decir, ¿verdad? Eh, la sala secreta tiene pinta de estar aquí Aquí estaba Vale, un sticky nickel Hacemos esto Hacemos esto Dinero Echa para allá Puedo hacer esto Me llevo todo el profit Vale muchachos Yo creo que ahora mismo ir a la tienda Sería una jugada bastante tentadora Vale, con cuidado Tenemos una buena cantidad de moscas De arañas, perdón Gracias al tema de la caja de arañas Que creo que está bufeado Porque antes no espameaba tantas Así que bueno, no me molesta en absoluto Obviamente estoy bastante contento con haberlo descubierto Tenemos una carta de templanza Eso no nos sirve de nada Tenemos Mr. Measol Y lo que sería el otro tema este del backpack Muy bueno A ver, nos hacen falta tres monedas para Mr. Measol Obviamente las necesitamos porque planeo Planeo ¿Qué planeas Lonchi? Planeo Vale, ahí están las monedas Eh, robar ítems de la sala de Stanley, ¿no? Con robar ítems de la sala de Stanley Podremos conseguir cosas muy interesantes, ¿no? Me llevo el Mr. Me Lo utilizaré solo en los momentos necesarios Además con él podemos abrir la sala de Mega Stanley Ya tenemos el problema solucionado Aunque bueno, hacer Mega Stanley con Tainted Forgotten Puede ser un poco raro, ¿no? Porque tenemos que atacar lanzando nuestros huesitos Vale, aquí va... No, ahí no puede estar la sala super secreta A ver, ¿qué tenemos acá? Pequeño Horny Pequeño Horny No este Horny Que ahorita llega noviembre Vale Tenemos la caja de cosas Bueno, supongo que no hay nada que hacer acá Uh, Ansus Uh A ver Este trinket es muy top Demasiado top además Vamos a utilizar Mr. Me A ver, ¿qué tenemos? No me interesa nada Me puedo robar La daga sacrificial Sería increíble porque queda rotando ¡Eso! Genial Queda rotando lo que sería el huesitos Así que vamos a hacer muchísimo más daño ahí Pero monas Vale, nos hace falta descubrir Eh... Bueno, yo diría que nada Así que nos largamos Bueno, la sala es super secreta, ¿no? Aunque bueno, también es interesante Tener un poco de velocidad, muchachos Oye, ya yo les desee No me acuerdo Ah, sí, sí, ya yo lo hice Siempre tengo un pequeño fallo de memoria De no saber si les desee buenas y excelentes días Pero ya recordé que sí lo hice Vale, gente Utilizamos la ca... Oye, la caja de arañas Está funcionando Supresivamente bien, ¿eh? Vale, aquí empezó a trabajar la moneda esta Eh... Prefiero el Ansus Es una mejor carta del mundo, realmente La utilizaremos en la siguiente sala Y yo creo que nos vamos a la zona alterna Así sea solo para conseguir Un ítem extra Aunque bueno ¿Cómo funcionará la transformación con este bicho? La verdad, nunca lo he pensado Vale Eh... Utilizamos Ansus Ahí tenemos todo descubierto De hecho tengo curiosidad Yo creo que el huesito se convierte en... No, imposible, ¿verdad? No, yo creo que no pasa nada Porque ya somos un alma Realmente Yo creo que no va a pasar nada Pero igualmente es un poco curioso Ahí me hice daño Vale Recuperamos vida Muchas gracias a la moneda bendita De hecho ese trinket es de los más tops Que podríamos haber conseguido Me pongo feliz de haberlo conseguido ¡Wow! Yo pensé que eso me había dado, ¿no? ¡Qué loco! A ver, ¿qué tenemos acá? Feels like I'm walking on the sunshine Vale, tenemos la caja de alabastor Eso no me interesa A ver, ¿qué tenemos acá? Un cofre de estos trampas Menos mal que con el Forgotten Podemos hacer esto Vamos a entrar a la sala Del desafío este Me dio miedo tirar al huesos Tenemos el Pigan Boy Vale, es dinero Hacedor de lluvia Adiós Vale, estamos generando También lo que sería ¡Uy! ¡Qué buen daño Con la daga sacrificial, eh! Adiós Vale Generamos una buena cantidad De corazones de alma Gracias al trinket Que tenemos Que está bastante fenomenal Vale Cambiamos a la caja esta ¡Ay, no! Vale Vamos a hacer un truquillo aquí Que se llama ¡Quémalos con su propio fuego! Vale Una llave extra La guardaré para la sala dorada Más que todo Adiosito Me gustaría unas cuantas estadísticas A decir verdad, eh Siento que podremos matar más rápido Las cosas si tuviéramos Siquiera un poco más de estadísticas Vale No importa esto Otra llave Ok, genial ¡No! ¿Por qué tiré el bicho este? Bueno Digo que las piercing shots Realmente no nos fueran servido de nada Así que realmente no me fastidia Bueno, si no me fastidia realmente Ahora que lo pienso No me fueran servido de nada A ver que tenemos acá Una llave y una bomba ¿Por qué no te fueran servido de nada? Bueno Tenemos un huesito El huesito no es que tenga piercing Ya tiene el piercing shots de por sí Así que pues no sirve de nada Vale Eso es un problema del huesos Vale Adiosito Lo que sí me gustaría sería la primogenitura Pero vamos Ah, y este bicho De todas las posibilidades me das este Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen daño le hizo! Vale Vale Sal, sal ¡Tenga en la cara! ¡Uy! ¡No le dio! ¡Oye! Vale Murió Conseguimos una mejora de velocidad Que en realidad sí está bastante decente Entraremos en la sala ultra secreta No voy a intentar ir muchachos Uy, esta chota ¿Qué es? Bueno Todos estos trinkets están maravillosos Pero nada como la moneda sagrada Que es básicamente A los que nos va a proporcionar La capacidad muchachos De sobrevivir No, sobrevivir Si lo mezclamos con piggy bank Tendríamos una cosa muy ¡No! Cierto que se pone encima del cuerpo Eso es lo que les mencionaba Siempre se me olvida ese tema Nuestro cuerpo es invulnerable Pero aún así Tenemos problemitas con eso Nos curamos Tres corazones de alma Fáciles y sencillos Vale Crawl space Pero please No, no hay crawl space A ver Entramos acá ¿Qué tenemos? ¡Uh! ¿Sara del ángel? ¿Sara del ángel? Ah, cierto Porque ignoramos Oh, amigo mío A ver En términos de ataque La daga esta va a ser mejor Porque se va con el huesos ¿No? Uy, si se va con el huesos A ver Rompemos este bicho Venga, venga, venga ¿Pero vieron el daño? Oye, no me empujes Necesitaría algo que imantara las cosas al hueso ¿Saben? Eso sería bastante loco A ver Muerte Eso sería bastante loco Vale Corazones de alma Estamos casi machiados de vida Eso me alegra bastante De hecho me alegra más de lo que creen Estar machiados de vida con este personaje Es bastante Bastante importante Además de que el viaje es bastante Bueno, ya tenemos la vida machiada con eso Pero no lo voy a utilizar todavía ¿Por qué lo han hecho? Bueno Tengo planes de pincharme ¿Y por qué te vas a pinchar? Porque podemos conseguir ítems de la sala del ángel De manera gratuita Gracias a lo que serían los angel drops ítems Como bien saben Ese es un gran incentivo Para ir a salas del ángel Aunque bueno No necesariamente todos los ítems de la sala del ángel Son buenos para nosotros Pero Los poquitos que nos pueden salir son gratis Bueno, gratis tampoco Nos cuesta un montón de corazones ¿Me ha salido un corazón de alma? Sí, pero salió al lado del forgotten Bueno Vamos a llevárnoslo ya que estamos Vale, aquí tenemos la sala pincho Oye, ¿cómo puedes sobrevivir? Tengo 40.000 cosas que pinchen cerca del cráneo Ahí está A ver, nos pinchamos un poquito Lo más ideal sería conseguir Dinero, ¿saben? El dinero me puede proporcionar corazones de alma Si tuviese suerte, ¿no? Si no, pues ni modo Vale, tres monedas Ahí está Me dio corazón de alma Cofre Ítem Vale, no me dio nada Me ha dado una carta de video full Eso me puede servir luego Vale, con cuidado Bueno, sí que es un poco complicado ahora que lo pienso Vale, un momento, al lado Vale, este daño Hay que tener cuidado No salirnos de la sala, ¿saben? Porque ahí cabe la posibilidad de que nos podamos salir de la sala sin querer Y eso sería bastante malo Vale, ha salido fatal Bueno, quizás no tanto Esto da corazones de alma Aunque no al 100% de las veces Pero sí lo suficiente para recuperarnos un poquito, ¿no? Vale Uy Rápido Saca huesos Saca huesos A ver, ¿qué me gustaría de la sala del ángel? La verdad Un familiar Un familiar como el sword ángel Ay, 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 ay Y bueno, también necesito velocidad, ¿saben? Para esquivar a estos bichos Será lo mejor Vale, ven para acá, chico Eso, eso Vale Perfecto Conseguimos Duality Ay, Duality no está para nada mal, ¿eh? Duality no está en absoluto mal Me agrada bastante Vale, vamos a recuperar el corazón de alma que hemos dejado por allá atrás Vale Bueno, algunos dirán que gastamos demasiada vida Yo diré que estamos bastante decentes aún Tenemos muchas formas de conseguir vida Gracias al tema de la... Gracias al tema este de la... ¿Cómo se llama, tío? De la moneda bendecida, ¿no? O sea, estamos decentes La marca no... Bueno, sí La marca no nos afecta en nada Porque realmente no disparamos automáticamente Así que está genial Ahora que lo pienso, sí, está bastante bien Es un aumento de estadística bastante decente Vale, pero como que sí me gustaría tener la manera de... De recuperar mi cráneo de manera más sencilla, ¿eh? Lemon party Lo que veis, entramos en la tienda Gridfly Otra cosa es que también es... Él es un muro de carne... Bueno, un muro de huesos Iba a decir de carne, pero él no tiene carne Todo dinero que consigamos se puede convertir específicamente en corazones de alma Así que estoy bastante contento con el resultado Vale Una píldora de telepíldora Vale, tenemos la sala secreta de casualidad aquí Vale, sí estaba Bombas, llaves En lo que vamos de partida no hemos conseguido en ningún momento una mejora estadística Más vida y menos velocidad de lágrimas Bueno, eso no me fastidia De hecho, no creo que no nos afecte en nada Adiós Vale, hagamos esto Uy, está muy lejos, está muy lejos Cierto que eso todo va en el huesos Vale, ¿qué hay acá? Bola mágica número 8 Ok, eso nos puede servir Oye, no tenía una carta como de full o algo así Vale Vale Adiósito, le dijo el monchito Ay, un gusanito Vale, al menos le hacemos bastante daño Adiós Adiós Vale, ahí le dimos un poquito Y se muere Vale, no estuvo el tomado Y conseguimos un corazón eterno No sé de dónde sale un corazón eterno Pero genial por ese lado Y nos largamos A ver si aún tenemos chances de conseguir el boss Roger O sea, no tenemos ninguna build que digamos impresionante para el boss Roger Pero bueno, aún hay esperanzas de conseguir algo interesante Megamente Uy, esto va a ser destruido inmediatamente Solo tengo que esquivarlo y ya está Por suelo Y nos largamos, gente Nos largamos de aquí sin vacilación Vale, necrópolis 1 Tenemos la maldición del ciego No me mola La maldición del ciego no le mola a nadie Vale, muchas gracias Oye, qué interesante cantidad de baterías, ¿no? Y eso, tío Hicimos un pequeño enjambre de arañas ahí en un momento Vale A ver, ¿qué tenemos acá? Es mal rock Ok, aunque perdamos daño Por fin tenemos estadísticas Eso me alegra bastante Ahí está Aquí tenemos en la sala el desafío Dos cofres rojos Ok, eso es interesante Nos largamos Ir a la sala grande de arriba Esperaba Esperaba más, la verdad Pero bueno Oye, estas salas nunca las había visto Son interesantísimas, ¿eh? Estas salas todas raras Uy, esto no me mola Esto no me mola nada Vale, perfecto Al menos ha salido bien Bueno, entre comillas, bien Vale, ¿qué tenemos acá? Píldoras Siento que estoy cambiando sobre el sol El flash Corazones de alma Venga, ¿eso me sirve? Eso no tanto Vale, nos largamos Oye, la caja de tontería esta Está sirviendo más de lo que creí Vale, el virus no está nada mal Recuperamos la velocidad invertida Del small rock Yo creo que lo más seguro Aquí, muchachos Va a ser ir a por salas del ángel ¿Por qué, Lonshi? Bueno, porque estamos a ciegas realmente Estamos a ciegas ahora mismo Sería imprudente Ir a la sala de Stanley ahora Vale, nos ha tocado Medio corazón de alma Me gustaría que la tienda Esté en este camino No quiero tener que devolverme Gracias A ver, voy a comprar Lo que se pueda comprar acá Uh, que persag Eso está muy fuerte Vale Vale Unas cuantas estadísticas Salgo de vida No está del todo mal Perfecto Vale, muchachos A darle caña Loki Le destruyo Bueno, no me tocó No me tocó nada Así que da igual Sinto Vale, segunda jeringuilla Y un muy buen aumento de daño No está mal No está nada mal Vale Ahí, ¿qué hice? ¡Wow! ¿Qué? ¿Vieron esa explosión tan retrasada? Yo no me lo creo, tío A veces pasan unas tonterías El gran frijol No me interesa O sea Estoy bastante cómodo Con lo que tenemos ahora Que es la cajita de arañas Me llevo la carta de full Vale La cajita de arañas Está bastante decente A decir verdad Aunque va a ser un poco fastidioso Matar todo Oye, ¿cómo me dio? Bueno, no importa Vale, tenemos la tienda aquí Otra de las salas especiales Que estaba buscando Sharplug Aunque no me gusta Lo compraré Más que todo por las estadísticas Yo sé que hay mucha gente Que es fanática del Sharplug Yo en lo general no lo soy Rodri Yo sé que él Él insiste bastante En utilizar Sharplug Pero a mí no me gusta nada Que me quite vida ¡Lonche! ¿Tú sabes por qué te pinchas? Bueno, esa se le llama La hipocresía A ver Hombre Muere Muere Bueno Ya el daño que estamos haciendo Está siendo muy superior Eso me agrada Ya era hora de mejorar Al menos en el término De hacer daño Una carta del sol Eso me sirve muchísimo Ok Hay que pasar a través De muchísimas zonas De estas ¡Qué asco! Vale Aún así me duele No haber conseguido La primoginitura ¿Saben? La primoginitura hubiera sido Bastante decente A la hora de avanzar Vale Creo que lo hice mal Tuve que haberlo hecho al revés Una carta de justicia Ok ¡Uh! Corazón eterno No te digo que no ¿Eh? Vale Ok Última sala Oh Vale Parece que si vamos a conseguir El boss rusher Aleluya Ok Let's go Isaac Vale Que bueno Que buen daño Le hicimos Perfecto gente A ver Iremos Al poloroid O al negativo Yo creo que el polo Al Al negativo Vámonos al negativo Vale El juguito de Jesús Vamos a utilizar esto A ver que item nos toca Vale Ya murió Ojo El wafer Vaya top Vaya cosa más top Nos ha tocado ¿Eh? Oh ¿Y aquí qué hay? El cuchillo El cuchillito De mamá Mamá O sea Obviamente No sé cómo funciona Epiferous No, este es Dr. Ferus Pero prefiero el cuchillo Mamá mil veces Oh Ay no Monstruo ¿Por qué me sale el monstruo campeón? Oh Tenemos muy buen rango Ahora No quería el monstruo campeón Pero ahí está Vale Vamos a ver Oye Me están saliendo todos campeones O que 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 Cuartos ¿Por qué me acelero en doble jefe? A ver Ahí va uno menos A ver Ahí va el otro Jojojo De un solo cuchillo Con la cara lo matamos Vale Adiós Megamente uno Adiós tú Una vida extra Vale Gente Otro corazón de alma Oye Me están saliendo solo campeones ¿Qué está pasando? O sea No me quejo Porque me dropean Corazones de alma Pero aún así Eso está rarísimo Que me toque solo Solo de esos bichos A campeones Digo Ajá ¿Qué está pasando? Oh Estoy utilizando Shark Truck Por eso lo detecto ¿Vieron la cantidad de vida Que me quité Porque no me di cuenta Que lo estaba utilizando? Qué asco A veces tiendo a spamear Las cosas Y pasan cosas Como esas Pero launch Eso porque eres descuidado Si la verdad También es eso Pero aún así Hay que tener Muchito cuidado Oye Si yo mato a este ángel No se va a activar El Angel Drops Item Vale Iba a ser Eso iba a ser muy roto La verdad Muere A ver ¡Muera! Esto sería ¡Ya! Tiremos el hueso ¡Ya! Vale ¡Pin! ¿Por dónde? ¡Ya! ¡Ya! Vale Adiós Tenemos al monstruo Normalito ¡Oh! Se murió solo Por el atame Genial Adiós Gracias por el corazón de alma ¡Oh! Se murió eso solo Vale ¡Yeah! 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 Ok Ahí no salió en la línea Vale Se murió A ver ¡Muere! ¡Ay cabrón! ¡Muere! No me dispares Bueno Al menos tenemos The Wafer O sea que eso está bastante Sensacional Muchachos Pues con The Wafer Tenemos una Una gran ventaja Y es que vamos a recibir Siempre la mitad del daño A ver Queen es un enemigo molesto De matar con Contente Forgotten ¿No? Bueno ya no tanto Vale Última habilidad Muchachos A ver Pensé que iba Iba a ser más difícil Pero bueno Creo que fue gracias Al daño descomunal Que hacemos Pop No sé cómo funcionaría Y tampoco quiero descubrirlo O bueno quizás sí A ver A ver A ver La he cagado ¿No? No, no hace nada O sea si yo tiro mis huesos Tampoco hace nada Ok, ok, ok No pasa nada Nos largamos muchachos Ha sido un Boss Roger De cuanto menos interesante Tenemos una de las marquitas Más molestas De sacar generalmente Así que estoy bastante contento Con el resultado Ah, como no disparamos No hizo nada Claro Porque nosotros no disparamos Como tal Sino que lanzamos huesos Fiesta de limonada Fiesta de limonada Menos velocidad Eso sí me duele Y menos lágrimas Bueno, tampoco es que me afecte tanto Adiós Uh, el pequeño home No sirve de nada Ahí Vale, tenemos 19 daño adicionalmente No sé dónde sacamos tanto daño Pero genial Vale Una sola tirada en la cabeza lo mata Más velocidad Vale, recuperamos lo perdido Adiós Vamos a irnos al mini jefe ¿Por qué no? Adiós Eso es menos lágrimas ¿Quién en su sano juicio Quisiera quitarse más lágrimas? Vale Venga mi costal de huesitos ¿Qué tenemos acá arriba? Uh ¿Eso qué es? Más velocidad Genial ¿Y esto? Files like walking on the sunshine Bueno Tendrá sus usos Por supuesto que sí Vale Oye, la caja de arañas Fuera bromas Ha servido estupendamente El daño que hace la caja de arañas No es ni medio normal Vale Y esto se murió Fácil y sencillo Y sin muchos problemas Una mejora de vida Que nos sirve de mucho Y nos largamos muchachos Ojalá consigamos Una última sala del ángel O una sala pincho Uh, hay una sala pincho Precisamente hablando de ellas Vale, ahí tenemos el arcade Adiós Genial Guau Las arañas Las arañas Eh, las arañas Las arañas Poca broma Están ayudando Estupendamente bien Uy, ¿eso qué es? Los patos del diablo Usan monedas En lugar de corazones Uh, qué interesante Pero no, no gracias No es como si quisiera Utilizar patos del diablo Ahora Vale A ver qué tenemos acá Uh, más daño Genial ¿Quién le dice que no al daño? ¡Bim! Muere asqueroso Eh, melteadísimo Con el huesos Uy, que me muero Vale, estoy bastante contento Con los resultados Adiós Una bomba dorada No creo que la utilicemos Ay Eso no es lo que quería hacer Pero bueno Oh, bueno, sí La caja de píldoras Bueno, al menos Nos sacamos del pool de opciones Nos transformamos en Otro cuchillo extra Que está al lado De nuestro costal de huesos Eso está bastante sensacional Adiós O reviviste Muere Esa runa En menos velocidad No me interesa Uh, otra vez esto Ay, de ame en mis huesos Vale Que tenemos acá a la derecha Bueno Tenemos cinco minutos de sobra Así que no hay problemas No es como si fuésemos a perder Hoshi Muchachos Hoshi es más que seguro Que lo vamos a hacer Salimos de los problemas De las misiones de tiempo A ver Costal de huesos Muere Vamos a darnos Unas cuantas pinchaditas Porque más que todo Tenemos el wafer, ¿no? Además de que podemos Conseguir una sala del ángel Si tenemos suerte Vale El mechón de Sansón Es interesante Es para merme corazones No lo hizo Oh, eso es La estrella de Belén Ay, genial Vale Adiósito La mitra Oye, la mitra está muy top Esto me puede expomear Un montón de corazones Ojalá que sí Vale Cada corazón que me expome Es un toque Que me he dado aquí En las cosas estas Además que vamos a tener Una tienda Allí en la sala de Hoshi Así que Vale Muere Mini delirio No me interesa delirios Pero genial Ha sido una sala No genial Vale Me dio corazón de alma más Porque no genial Y bueno Hemos perdido toda nuestra vida Por la mitra Bueno, la mitra No está mal Supongo Hay peores cosas Que la mitra La mitra La mitra es excepcional Para conseguir vida Además con personajes Como el nuestro Wow Conseguir el alma de Edén Es muy bueno Conseguir el alma de Edén Es muy interesante La utilizaría aquí Pero No sé si esperarme A la sala del ángel Porque en la sala del ángel Podríamos hacerle Rerroll a varios ítems A la vez Vale 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 Falta el pedazo de carne Allá abajo Y se murió solo Hola Mother Adiós Mother Vale Vamos a irnos A la sala del ángel Tenemos el glifo de balance Obviamente no lo quiero A ver El rosario Bueno El rosario Son corazones El glifo de balance Los enemigos campeones De las habitaciones Generan recolectables Con más frecuencia La prioridad variará Según lo que más necesites El chupete está genial Oh Bueno Esto ya no me sirve Llegaste un poco tarde ¿Sabes? Me hubieras gustado Un poquito antes Vale No hay más nada que hacer Muchachos Nos vamos a Oh Hoshi Vale 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 Tinted Forgoten Está demostrando el poderío Que tiene Pensé que iba a ser Una experiencia más desagradable Pero a decir verdad Me he entretenido bastante Bueno Aprovechemos esto Ya que tenemos el Keeper Sack Pues que maldad Esta Horsfield De Gol Vale Vamos a donar de nuevo Hasta llegar a las 999 Cuidado Que no quiero reventarla Uno Dos Tres Vale ¿Qué tenemos acá? Camundis Pero esto me da lágrimas Pero esto me da Invisibilidad Esto va a ser mejor En el largo plazo Y aquí tenemos Claramente a Virgo Vale Menos mal Tenemos muchísimo dinero Que contarán Como ya ves Más lágrimas Genial Bueno Ya no podemos Conseguir más lágrimas Vale Gente Vamos a darle Un saludito Y el Huesos queda ya Así que consigue El boost De la Estrella de Belén Que interesante Vale El Huesos funciona Igual que de su versión Normal O sea que atrae Las lágrimas Lo Que esquisites Lo Lo No me se quita De la Estrella de Belén Cabrón Ay se quedó En la mitad De la Estrella de Belén Para no meterme En el buffo Ay que inteligente Hoshi ¿Quién diría Que este cabrón Sería tan inteligente? Uy Vale Aquí estamos Decentemente Diría yo Ya tenemos a Hoshi Menos de la mitad De la vida Vale Utilicemos esto Vale 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 Estrella de Belén Estrella de Belén Estrella de Belén Estoy recibiendo daño Pero bueno Tenemos The Wafer Por alguna razón Así que no me molesta Vale Yo esquivo Mientras te voy dando Te voy dando amor Muerte Hoshi Adiosito Fácil y sencillo Gente Desbloqueamos El alma Del Forgotten Venga Y yo diría Que le vamos a dar Un saludito Al buen Stanley Vale 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 Forgotten Demostrando el poder Cabrones Venga Que tenemos acá Debajo Un cofre de plata Ah vale Jefe Estás allá Uy También la explosión De Camundis Inicial Es bastante fuerte A ver Estrellita 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 ¿Hacia dónde Nos vamos? Vale El dinero Son llaves Así que me lo llevo Gracias vida Gracias vida Izquierda 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 Vale Forgotten Muerte Adiós Y adiós Lo vamos a destruir Hacia abajo Me imagino Venga Vale Aquí está el jefe Que hay que matar Uy Un millón de bunnies Vale Uy Vale Genial muchachos Le damos cariño A buen Stanley Vale Vale Lol Vale Ya se murió Stanley Pobrecito Vale Nos vamos a dar Chez Muchachos Seguimos con los desbloqueos Que están increíbles A ver si es verdad Está bastante divertido El tema Tenemos Spooky Maros de Void Maros de Void Podría servir Mini Delirios Y la cola de Gappy Vale Vamos a explorar un poquito Antes que nada Y primero que todo Vale Lo bueno es que tenemos De Wafer Lo malo es que No tenemos tanta Generación de vida Así que No debemos confiarnos Y más si no tenemos La primogenitura Vale Adiós Genial Bueno Voy a tomar la cola de Gappy Ahora que lo pienso ¿Saben? Nos sirve en parte Tener generación De cofres ahorita ¿Qué estoy diciendo? Si eso va a ser muy útil Vale Ya empezó a trabajar La colita de Gappy ¿Lágrimas venenosas? ¿O qué? No tomes el moro Te voy Y nos quedaríamos sin vida Cofre de La torre Y el mago Bueno Utilizaremos el mago Supongo A la madre A la madre A la madre A la madre Bueno Estas alas Están bastante cabroncillas Ahí venga En todas las alas Voy a recibir daño Uy Infección sinusal Vale Vale Se murió Corazón de alma Aleluya Uy Vale Perfecto Stinsel Tecnología Me encanta Eso hace una sinergia Muy interesante Vean Nos rodea un aro De tecnología Vale Muere Vale La colita de Gappy Está trabajando como dios Adiós papá Bomba dorada No me importa El bebé seco Genio Estos son ítems gratis Pues no me cuesta vida Abrirlos Tercera jeringuilla Vámonos Stitches Stitches está bien Pero a la vez no Adiós Y adiós Vale Uno fuera Dos fuera Una bomba No Vale Uy Eso estuvo cerca El robo baby A ver si conseguimos El triple shot Quien sabe Vale Muchachos Aquí estamos Contra Delan Vamos a darle Un poquito de amor Vale Uh Ha resistido bastante Vale Se murió Tenemos por estar A Elirio Bueno Eso es bastante malo Porque no vamos a poder Ir a Elirio De enseguida Pero bueno Ya veremos Que ocurre ¿No? ¿Por qué no Lonchi? Bueno porque prefiero Prefiero ir a Mega Stanley Uy la pala Vale Dirty mine Bueno las arañas Han funcionado bien Pero creo que Que la pala Va a llegar el momento De la pala No de hecho Sabes que Aunque me llamen loco Voy a dejar Mr. Measel Sabes Mr. Measel Ni siquiera lo estoy utilizando En cambio la pala Nos puede servir Vale Oh De alguna manera Ah cierto que yo puedo Batear lágrimas No me acordaba de eso Adiós Yo puedo batear lágrimas La caquita Ay otra vez Estúpido Sharplug Detesto El Sharplug La tabla Oija Vale Más lágrimas El Sharplug De las narices Es lo peor que hay Vale El último cofre El Knockout Drops Venga Vale muchachos Nos vamos a ir a Mega Stanley Aunque en parte Me provocaría ir a Delirio Mejor Pero bueno No pasa nada Es lo que tenemos Es la decisión Que ha decidido el juego Vale Disparamos la papabomba Vale Me llevo la papabomba Disparo la papabomba abajo Esta es una pelea Complicadita Por la forma De recuperar el huesos Pero una vez Recuperamos el huesos No está tan complejo Vale Hacemos esto Vale Tiramos el hueso De vuelta en su cara Pecados Muroide está jugando The Binding of Isaac Le deseamos lo mejor Vale Genial Muchachos Perfecto Vale Adiosito Ángeles 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 y demonios ¿No? Vale Al menos tenemos El homing Que bueno No nos sirve para nada Nos sirve solamente Para el láser De nosotros Vale Esquivamos 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 Vale Siguiente fase Muchachos Pensé que nos iba a ir mal Con la poquita vida Que teníamos Pero tal parece Que no es así Vale A darle caña Vale Gracias Dry Baby Hoy me ha dado Me ha dado Una vez más Dry Baby Vamos Ataca Vale Vale Dry Baby Está haciendo De las suyas Vale Muchachos Lo tenemos Tenemos A Mega Stanley Que hermosa Partida Hemos tenido Con el buen Tainted Forgotten ¿No? Vale Y desbloqueamos Además La batería Dorada Wow Vean la cantidad De desbloqueos Tan buenos Que nos ha dado El buen Mega Forgotten En su primer Intento Vale Eso quiere decir Que el siguiente Capítulo Vamos a intentar Ir a por Mother ¿Por qué Por Mother? Porque podemos Completar de esa Manera El Polaroid Y tener suerte O chances De irnos A The Void Vale Vale muchachos Espero que hayan disfrutado El capítulo Tanto como De hora de grabarlo De ser así Es un gran Me gusta Compartan Con sus amigos Comenten sus ideas Suscriban si no están Suscritos Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chau chau